Su campamento, río arriba. Únete a su grupo e investiga. ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso, todavía mejor. Sí, en verdad. De acuerdo, averiguaré lo que pueda y regresaré, amigo mío. No te dejes engatusar por Faraday. Oculta algo. Vale. Vale, aquí no es. No sé por qué he conseguido un mortero, pero gracias. ¿Qué ves, Zinin? La siguiente mejora se juega solo. Dime un cuchillo, Faraday. Voy a capar a este cachorro. OK. Bien, señores. ¿Ha sido generoso, Halfdan? ¿Tienes lo que buscabas? Si te ayudo a luchar contra los Pictos, Halfdan me considerará su amiga. Así que tú mandas, Farabit. Los Pictos saquearon el oro y la plata de ese monasterio. Los sajones construyen más iglesias que graneros y las llenan de monjes. Los monasterios son tentadores, y no solo para nosotros. Rastreamos a unos Pictos que se dirigían al norte. Conozco este lugar. Mis saqueadores lo asaltaron hace poco. Ah, entonces recogerían las migajas de vuestro festín. Estoy lista para luchar. Acabemos con ellos. Halfdan no te envía para que luches en una escaramuza que podríamos ganar con la mitad de hombres. ¿Qué haces aquí? Ayudarte a combatir a los Pictos, nada más. Halfdan conoce mi reputación y sabe lo que puedo aportar. ¿Dudas de mi palabra? Jamás me la has dado. Pues ahora te la doy, Farabit. Vengo a combatir a los Pictos. Eso es verdad. ¡A las armas, perro! No le di la palabra en ningún momento. ¡Vamos! ¡Ojo con las emboscadas! Debí quedarme en Doncaster. Más hidromiel, menos Pictos. No hay gloria en montar guardia. ¡Vamos! Pictos están justo ahí. Tú delante. Te cubrimos las espaldas. ¡Vamos! ¡Vamos! si pero yo veo lo que ellos no ahora sí venga el beck ha muerto o no se ha muerto como corre el hijo de puta gracias a todos lo hemos logrado buen trabajo guerreros esta cueva es un pasaje los pictos la usan para atravesar la montaña perfecto entra en la cueva y síguelos nosotros les cortaremos la salida y atraparemos a los que intenten huir vale no Ah... No, 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 no... Ah, no, sí. Veremos como reyes, te lo digo yo. ¡Tardemos el tiempo! Los Victus marcharán este invierno con la ayuda de un aliado desconocido. El Campamento Picto está en Stamwich. Eso está al norte. Su caudillo estará allí. Imagino. No permitáis que lleguen a Stamwich. ¡Los han visto! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Ulf! ¡Ulf! ¡Gloria! ¡Ulf! ¡Buenas tardes! ¡Vete! ¡Largo! ¡Sackeadores Pictos al sur del muro! ¡Esto no me gusta! ¡Ese era el último! ¡Reagrupémonos en Stamwich para planear el siguiente paso! ¿Cómo corren, tío? ¿Kai os haréis un campo? ¡S respeto, no! ¡Me dan quick'o! Respegue cuidado, vDD. ¡Sococóllate para済 preciosos! Interesante. Eso es cierto. Ahora, a por el caudillo, pico. Cagaste. Ahora, a por el caudillo. Ahora, a por el caudillo. Que si, que si, te pillo, vale? A un busto. A di lo tuyo. Que si, te pillo. 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 Que si. Ya. A un poco agrio. Pero pasable. Yo prefiero la cerveza. O el hidromiel especiado. Lo que no probaré jamás son las infusiones de hierbas de Moira. Ella dice que son tónicos pero nunca explica que llevan esos brebajes. Moira, ¿quién es? Es una herbolaria del norte. Siempre acecha desde la sombra del trono de Halja. Es un trono grande. ¿Acaso no acecháis todos desde su sombra? ¿A qué viene tanta duda, Eivor? Eres una guerrera, no una cizañera. Duda es una palabra muy fuerte, pero hay desconfianza entre vosotros. Y yo quiero que esta sea una alianza de hierro. Permíteme que te haga cambiar de idea. Tengo un plan para ganar la guerra, antes de limpiarme. Ok. Magnis es un fuerte bien defendido, así que atacaremos por el sur. Si somos rápidos, los sorprenderemos. Con el consentimiento de Halfdan, siempre lucharía a tu lado. Di dónde y cuándo. No, Halfdan se niega a seguir luchando en invierno. Demasiado arriesgado. Pero podemos ganar la guerra antes de la próxima nevada. Si le contamos este plan, se negará a llevarlo a cabo. Pero si logramos la victoria juntos, nos colmará de alabanzas. No hay secretos en este mundo ni en el siguiente. El padre de los dioses lo ve todo. No temas al ojo de Odín, sino a la ira de Halfdan. Ahora debo regresar a Don Caster, pero vendré a tu lado en esta batalla. Entrégale este cáliz a Millar. Les tiene gran aprecio. Y dile que pronto recibirá su parte del botín. Cuando quieras, ven a verme a Yor. A un lugar llamado Las Colinas. Ok. Lo que vamos a hacer es cortar ya.